Al atardecer de la vida Me examinarán del amor Al atardecer de la vida Me examinarán del amor Si ofrecí mi pan al hambriento Si al sediento di de beber Si mis manos fueron sus manos Si en mi hogar le quise acoger Al atardecer de la vida Me examinarán del amor Al atardecer de la vida Me examinarán del amor Si ayude a los necesitados Si en el pobre he visto al Señor Si los tristes y los enfermos Me encontraron en su dolor Al atardecer de la vida Me examinarán del amor Al atardecer de la vida Me examinarán del amor Aunque hablara miles de lenguas Si no tengo amor Si no tengo amor Nada soy Aunque realizará milagros Si no tengo amor Nada soy Al atardecer de la vida Al atardecer de la vida Me examinarán del amor Al atardecer de la vida Al atardecer de la vida Al atardecer de la vida